Hola amigos de La Claqueta, aquí estamos una vez más en un nuevo capítulo y bueno, ya sabéis que esto es la otra dimensión del cine, pero tenemos hoy una invitación especial de un actor que, bueno, cuando yo nací, él ya estaba haciendo cine y tenemos hoy en el programa a Guillermo Montesinos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por acudir a la llamada. Encantado de charlar con vosotros, hombre, muy bien, muy agradecido. Gracias, porque aunque sea vía telefónica, es un placer, esta magia de la radio es lo que tiene, que da igual que estemos en la distancia, que podemos estar muy cerca. Muy bien. Allí viendo, aquí viendo, pues, tu recorrido, Guillermo Montesinos ha hecho, bueno, películas tan conocidas, pues, eso, como El crimen de Cuenca, has trabajado en La Vida es Bella también, bueno, es que son un montón, espérate, si puedes decirnos tú algunas de ellas. Sí, hombre. Bueno, pues, empezando por El crimen de Cuenca, pues La Vaquilla, El ser infiel y no mires con quién, con Trueba, La vida alegre con Colomo, Las dos de Carles Mira, Jalea Real y Que nos quiten lo bailado, también maravillosas, La Vaquilla, te lo he dicho, Mujeres al borde, con Pedro, y me dejaré muchas cosas. Bueno, cincuenta y tantas películas se curraron, cincuenta y tantas. De las cincuenta y tantas, pues, habrán unas veinticinco, por ahí, que muy bien, muy recomendables. Y luego la suerte es que, pues, habrán unas cinco, seis o siete que se han convertido en películas de culto, digamos, ¿no? O más o menos, o estoy recibiendo muchos homenajes por todos lados, con lo cual está muy bien. Un denso currículum, claro. Falta la que hagamos, la que vamos a hacer juntos dentro de poco. Pues venga, oye, poneros de manos a la obra. Claro que sí. Yo soy un chico fácil, vamos. Oye, has trabajado con un montón de directores que a nivel nacional, joe, son un referente. Y ahora último... Con Mariano Zores, no nos olvidemos. Sí. Bueno, también, o sea, como decirte, la diversidad de los directores también ha sido bastante... Fernando Colomo. Sí, hombre, la vida alegre, muy bien. Qué bueno. Y la última, Viva la vida, ¿no? Sí, esta es una película que hice en Valencia hace poco. Una producción así, tal, la dirigía José Luis García Verlana, el hijo de don Luis García Verlana. Anda, qué bueno. José Luis nos une, pues mucha, bueno, y yo en mi tierra y, bueno, las condiciones no eran maravillosas, digamos, pero película, digamos, que eso se llama, bueno, pues de bajo presupuesto. Claro. Y de cómo va casi todo ahora, ¿no? Pero, bueno, yo encantado de hacerla con José Luis, por supuesto, y un reparto de gente muy, muy bien. Y, mira, estar en Valencia, ver el mar, comerte unas paellitas, pues, ¿qué más quieres? Claro que sí. Es esa magia que tiene el cine que a nosotros nos interesa, ¿no? Todo lo que hay alrededor de lo que es una construcción audiovisual, desde el que pone las luces hasta el que trae el catering. ¿Tú crees esto mismo que creemos aquí en La Claqueta, que esto es un equipo en el que hay gente, o sea, en el que todo el mundo, es un engranaje, ¿no? Todo el mundo es importante, ¿no? Sí. Y necesario. Sí, sí. Estoy absolutamente de acuerdo. Y, además, he sido que dentro de la profesión se puede opinar de muchas maneras, con matices y tal, pero yo siempre he opinado que, por ejemplo, no debe existir el equipo técnico, o sea, todos son artistas. Por ejemplo, el equipo artístico y el equipo técnico, bueno, los acciónicos son, o deben también ser tan artistas, o, vamos, que sí, que todos son muy, hasta el último auxiliar, el último meritorio, ¿me entiendes? Es importante en un rodaje, cuando estamos todos allí y tal, pues todo el mundo es muy importante en el sentido de que cualquier cosa que tengas alguien al lado para, en fin. Es un trabajo de, aunque está establecido como una pirámide y tal, y bueno, y tiene su rigor de órdenes, pues al segundo, primero, primero, cuando lo pasa a quien corresponda, al jefe de equipo que corresponda y tal. Pero siempre, y yo buscando la mayoría, casi todas, en la mayoría de las películas, sobre todo en los 80 y en los 90 y tal, eso sí que estaba ilatente, ¿no? Y era la solidaridad, ¿no? En el curro y el cariño, que también, esa cosa que, claro, estás haciendo una verdad y hay que encariñarse con todo, con el papel y con el decorado y con lo que tienes ahí. Pues sí, la verdad que sí. Sí, no es frío, no debe ser, vamos, pero vamos, te estoy hablando de una cosa idílica, pero bueno. No, está claro que en el cine tiene que haber una jerarquía, una jerarquía rigurosa, ¿no? Para que todo salga, pero... Claro, claro, hombre, claro. Y en ese sentido... Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que cada uno en su sitio, ¿no? Sí, eso es. Que lo debe todo y con todo el cariño. Efectivamente. ¿Quién crees que, con todos los directores que has trabajado, no es cuestión de ponerse a hablar de la gente, pero sí de que digas, oye, con este director, ese encaje de bolillos, joe, que ha sido fácil, o este, o a lo mejor ha habido con directores, o películas en concreto que ha habido como ciertas resistencias, no sé, que nos contaras un poquito, experiencias, en ese sentido. No, resistencias, yo personalmente nunca he tenido. Vamos, de las cincuenta y tantas películas, no sé si alguna puede, pero no. Siempre son distintos, son distintos, cada persona es cada persona y cosas y tal. Y bueno, hay que hacerse a ello, ¿no? Hay que hacerse a ello y estar ahí de buen rollo y de entendimiento. Unos abren más la mano, digamos, o son más adiertos, otros son menos. Cada uno tiene sus particularidades, ¿me entiendes? Pero vamos, yo no he tenido así considerado como ningún enfrentamiento, ni mucho menos. No, no enfrentamiento, sino eso que a lo mejor hay gente que dices, qué disponibilidad de todo el equipo. Bueno, eso yo creo que suele pasar en el cine profesional. Disponibilidad profesional, ¿no? De decir, pues, en cualquier momento estás arropado por un equipo y... Hombre, claro, tienes que sentirte así. Entonces tú tienes que estar en la misma posición. Pues, Guillermo Montesinos, ¿tiene algo que ver con la cueva de Montesinos? No, ¿no? Pues no, no. Lo leí cuando leí el Quijote, leí yo y tal. Dije, coño, tengo una cueva. No, fuera bromas. En lo que es el teatro, o sea, en tu trayectoria también por el teatro, ¿qué diferencias has visto con esto del cine? Siempre ha habido sus diferencias en cuanto, básicamente, al actor es la interpretación en sí. Luego te cambian técnicamente las cosas, ¿no? Pero la interpretación tiene que ser con la imprescindibilidad. Lo que pasa es que técnicamente no es lo mismo, ni mucho menos. Y bueno, el teatro tiene la magia y la maravilla del directo y la vibrata del público que está ahí. Que también, de alguna manera, cuando se rueda también tienes la vibrata del equipo, ¿no? Que de diferencia sí, sobre todo por la cuestión técnica, ¿me entiendes? Pero en el trabajo, pues la misma dedicación y la misma entrega, ¿no? Por parte de todo el mundo debe ser. Y el teatro tiene sus dificultades también y el cine las suyas, pero bueno. Oye, de todos los papeles que has ido representando, habrá algunos que han sido más protagonistas, otros menos, pero en realidad no tiene nada que ver a la hora de cogerle cariño a un personaje y decir, joder, con este me he sentado, me he sentido súper cómodo, aunque fueran tres frases. O, ¿qué personaje en tu larga carrera profesional has dicho, joder, es que este lo disfruto? Cuéntanos. Sí, ya, no, pues la verdad es que intento disfrutar, aunque sea, nada, una entrada y una salida con una frase, ¿no? Intento disfrutarlas igual, de lleno, ¿no? Lo que pasa es que cuando ruedas, pues haces un protagonista, que eso implica que estés todos los días del rodaje allí, pues claro, la relación con toda la gente es muchísimo, es grandísima y muchísimo a caminar cuando vas. Y hace dos días o tres, bueno, hasta luego, hasta luego, pues no te enteras de la misa a la mitad, ¿no? En cuanto a las relaciones. Claro. Pero bueno, me da igual, la verdad que me da igual, te digo, la vaquilla disfruté como un enano. En el crimen de Cuenca también eran mis principios, digamos. Qué bueno. Y muy bien, vamos, antes que voy a ir por un poco de agua, podemos seguir hablando. Dime, nada, pues eso, contestado a la pregunta esa que vamos, que me enamoro de todos los papeles que me den. Vamos, que el próximo que me llamen, a fiestas. Claro que sí. Bueno, hacemos una pequeña pausita, tómate un vasito de agua, nosotros también, y volvemos enseguida aquí en la claqueta radio. Vale, vale, ok. Ok. Hasta ahora. Érase una vez. Con Blas López. Érase una vez. José Luis Cuerda amanece que no es poco. La secuencia más divertida, tanto en el rodaje como en pantalla, es la que rodaron Luis Sitches y Antonio Resines en la cama. Me acuerdo perfectamente. No podíamos rodarlo porque cada vez que nos oían los del equipo técnico, que no conocían todo el guión, se descojonaban. Explicó, en una ocasión, el segundo actor que daba vida al ingeniero Teodoro. No me he vuelto a meter en la cama con ningún hombre, te lo aseguro. Érase una vez. José Luis Cuerda amanece que no es poco. Y continuamos en La Claqueta Radio. Pues ya estamos de vuelta aquí en La Claqueta Radio con Guillermo Montesinos. Muy buenas. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, encantado de tenerte entre nosotros, la verdad. Estábamos hablando de un poco, ya nos estábamos adentrando en tu experiencia, en todos esos personajes. Y sobre todo nos interesan mucho esos intríngulis, esos resortes que hay en el trabajo en equipo, en el trabajo en la otra dimensión del cine. Puesto que es una idea y todo el mundo trabaja a favor de esa idea. ¿Tú cuando trabajas tus personajes, cómo enfocas tu trabajo con el director, con ese personaje dentro de la película? Pues eso depende también de las circunstancias y del presupuesto y de las fechas. Y bueno, pero lo suyo es eso, hombre. También depende de la responsabilidad de los personajes. Si es un personaje que tiene bastante más responsabilidad y más días, pues bueno, es más necesario, digamos, que si vas a hacer una colaboración. También, que es un personaje que entra y dice y tal. Pero hombre, lo normal y tal es que se reúna uno con el director, ¿no? Y bueno, que también se hable con el productor. Es lo normal y lógico y lo ideal, ¿no? Poderse reunir y charlar y tal. Pero luego hay directores que les gusta enrollarse más y hay otros que tienen una capacidad, a lo mejor, de síntesis más grande y de repente, pues bueno, con dos cosas que te digan, pues ya es suficiente, ¿no? Y bueno, es así cada... Según, pero bueno, la idea de este es, por supuesto, charlar y hablar y tal. Hace poco coincidimos en el Festival de Toledo, en el Cibra, y eso era una charla en cuanto a un documental que se había hecho sobre cómo costó hacer el crimen de Cuenca y todo esto, ¿no? Todas las trabas. Cuéntanos un poquito cómo fue aquella experiencia en el Cibra. Bueno, pues estupendo, hombre, estar allí, pues estupendo y además estar en Toledo. Y bueno, este documental, que lo hicimos hace casi un año o por ahí, es muy importante, porque sí fue importante hacer la película Crimen de Cuenca a nivel, aparte de como una magnífica película, pues el nivel político, la importancia que tuvo. Y si en la película se contaba una barbaridad cometida a principios del siglo pasado, pues mira por dónde cuando vamos a estrenarla se comete otra barbaridad, como fue el secuestro por parte de la Obría Civil de todas las copias y tal, y en el encauzamiento a Pilar Tiró, y la película se fue secuestrada a dos años, y se pudo ver. Y entonces este documental pues cuenta este, claro, tiene mucho que ver con la película, y claro, y estamos en Toledo, es la mancha, y también hemos estado en Cuenca, y hemos estado donde se rodó la película, donde el documental también se rodó, y donde aparecen pues personas de allí, bueno, que es algo emocionante todo ha sido, ¿no? Pero muy necesario, el documental como que, en fin, es como si terminaste, vamos, de contar, de aclarar lo que pasó en esas fechas de 79, 80, 81, con el golpe de Estado por el medio, y con declaraciones de muchísima gente, o sea, es muy explicativo, muy didáctico, y muy emocionante al mismo tiempo. Entonces estamos disfrutándolo mucho, la verdad, porque estamos yendo, hemos estado al Festival de Málaga, fuimos a Tenerife, fuimos al Festival Valladolid, fuimos al Festival del otro día a Zaragoza, bueno, Toledo, y también Cuenca, el otro día siguiente. Es que ahí pasó un poco, bueno, se explica un poco todo ese tema que también te quería comentar, ¿no? Como es el tema de que una ficción, o hablar del crimen de Cuenca como una ficción, o como una leyenda, o algo que estaba ahí, como en realidad afecta también en la realidad, cuando intervienen tanto y secuestran la película, nos está hablando de ese poder transformador que tiene el cine, ¿no? De arrojar luz en esas sombras. Sí, fue muy importante en este caso, ¿por qué? Porque cambiaron bastante, estábamos, se cambiaron bastante las cosas, estábamos con diez meses de Constitución, en fin, estábamos disfrutando de la nueva democracia, ¿no? Y sí, y sí, y tiene mucho que ver. Gracias a la película por todo el follón que hubo, y claro, eso entró en el Congreso, y allí debatía y tal, y no se podía hacer nada, y entonces se logró cambiar el Código de Justicia Militar, porque hasta ese momento regía el Código Franquista, que podían encauzar a cualquier civil. Y entonces, claro, por eso encauzaron a Pilar. Y hubo que cambiar este código, ¿me entiendes? Para que, para llegar para adelante, con la película y con la democracia, de alguna manera. Sí, sí, la libertad de expresión. Sí, fue muy importante, sí. En ese sentido, lo bonito y ideal, ¿no? Que la cultura y el arte sirvan para convulsionar lo que sea y hacer cambiar y hacer ver las cosas. En este caso, una cosa de reivindicación, que es lo que a mí me gusta, hacia Cuenca y hacia los conquenses, ¿no? Por ese mal rollo que ha habido siempre en España de, ah, la tierra del crimen. Yo he visto a niños llorar, cuando yo era niño también, que no entendía por qué decían esto. Y los niños, bueno, que les daban vergüenza de decir que eran de Cuenca. Es terrible esto. Como un sentimiento de culpabilidad sin tener nada que ver, ¿no? Sí, sí, pero además sin saber mucho de qué... Por supuesto que no éramos de Cuenca, no teníamos ni idea que había pasado. Pero la ignorancia era total. Respecto a ese tema, era natural en todo el país. Oye, Guillermo, ya que has sacado el... Vamos a ir a otra pausita. Y ya que has sacado un recuerdo de la infancia, porque tú no naciste en Cuenca, pero... No, nací en Castellón. En Castellón, ¿verdad? Pero conocí Cuenca con 12 años. Pues ahora en unos segunditos... Y esto lo cuento luego. Sí, en cuanto volvamos, nos cuentas cositas de esos primeros recuerdos en cuanto al cine. De Cuenca, muy bien también. Un abrazo. Te espero. A continuación, La Cartelera, con Marco Montano. Hola, buenas compañeros y amigos de La Claqueta Radio. Soy Marco Montano, estamos aquí en la sección que dirijo y os traigo en cada programa que se llama La Cartelera, en la que hacemos un repaso de la actualidad, lo que está aconteciendo a nivel cinematográfico, a nivel cultural, en España, en Castilla-La Mancha y en medida de lo que se puede, también rebasando las fronteras de nuestro país para traeros lo fresco, lo último, las novedades. Ahora estamos en época de festivales, en época de premios y galas para, bueno, una excusa perfecta para poder repasar todo lo que, bueno, nos trae la pequeña y la grande pantalla, los nuevos formatos, los formatos clásicos, cortometraje, largometraje y bueno, todo siempre acompañado por mis compañeros y amigos Wilfred Rodríguez y Rafa Abenza. Vamos a hacer este repaso especial en este programa de hoy, en el cual, como estaréis escuchando, tenemos un contenido de calibre, ¿verdad? Y como no, pues vamos a añadir hoy los nominados a los Oscar, un clásico y bueno, exponente máximo, digamos, de la calidad al mérito cinematográfico. Voy a hacer un repaso muy rápido de las diferentes categorías de los veteranos galardones, en los cuales se incluyen Mejor Película, conteniendo Le Mans, 66, Early Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un Matrimonio, 1917, Éras una vez en Hollywood y Parásitos. En la categoría Mejor Director están nominados Martin Esconse, por el irlandés, Todd Phillips por Joker, Sam Mendes, 1917, Kenting Tarantino, Éras una vez en Hollywood, Bon Jojo por Parásitos y en las categorías Mejor Actriz y Mejor Actor, respectivamente. Scarlett Johansson, Cynthia Eribo, Harriet es el largometraje que protagoniza Cynthia Eribo, que no está nominado en la categoría Mejor Película o Mejor Director. Scarlett Johansson, bueno, Historia de un Matrimonio, creo que todos deberían haberla visto porque es una muy buena película, no voy a hacer más valoraciones sobre las películas, pero creo que es ya un muy buen protagonista de esta categoría y veterana también. Ser Ronan por Mujercitas, Charlize Theron por El Escándalo, René Selbecker como Judy, otra que ya hemos visto aquí anteriormente, y como Mejor Actor, nuestro querido Antonio Banderas con Dolor y Gloria, lo cual vamos a comentar ahora un poquito más en esta sección, acompañado por Leonardo DiCaprio, Érase una vez en Hollywood, Adam Driver, Historia de un Matrimonio, Joking Phoenix, Joker y Jonathan Price por Los Dos Papás. Mejor Actriz de Reparto, Kathy Bates, Richard J. Wells, Laura Dern por Historia de un Matrimonio también, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, tiene dos nominaciones, esta señora, en Mejor Actriz Principal y en Mejor Actriz de Reparto. Menuda mochilón se va a tener que llevar a la gala como le salgan las cosas bien. Florence Pugh, Mujercitas, Margot Robbie por El Escándalo y como Mejor Actor de Reparto, Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins por Los Dos Papas, Al Pacino, el irlandés, Joe Petschy por El Irlandés también y Brad Pitt con Érase una vez en Hollywood. Y para terminar, también me gustaría mencionar antes de ir a Mejor Película Extranjera, la fotografía. El gran desconocido o gran ausente muchas veces en el protagonismo de este tipo de ceremonias que es la fotografía. Un trabajazo que hay detrás de las cámaras para los nominados por el irlandés Joker El Faro 1917 y Érase una vez en Hollywood. Como Mejor Película Extranjera finalmente tenemos a Los Miserables de Francia, Parásitos, Corea del Sur, Honeyland, Macedonia del Norte, Corpus Christi de Polonia y Dolor y Gloria de España, Castilla en la Mancha y Calzada. Quería hacer mención un poco especialmente a esta película y a este gran director que es Pedro, ya conocido de sobra por aquí por los compatriotas y los ciudadanos de Calzada, su ciudad natal. Esto ha sido todo hoy en la sección de La Cartelera, emitiendo hoy desde Calzada de Calatrava. Os enviamos un fuerte abrazo y nos vayáis. Continuamos con el programa de La Claqueta. Y continuamos en La Claqueta Radio. Ya estamos aquí de nuevo en La Claqueta Radio. Ahí vamos. Gracias por acudir a esta llamada telefónica. Y como estábamos hablando, ¿qué primeros recuerdos tienes tú en cuanto al cine? Tanto como espectador, como decir, oye, ¿qué es esto? O en qué momento... Esos primeros recuerdos en cuanto al cine y en qué momento te hizo, Clint, yo quiero ir por aquí. Ya no, lo de ir por hacia la interpretación, eso empezó en el teatro. Tenía yo siete años, ocho, y pasó en una compañía de azahar por Castellón. Ponían La Rosa de la Azafrán y necesitaban dos niños. Y esos que van familias en la compañía, de repente los niños no han podido ir. Entonces era cada sitio que van. Pero era un papel con frases y tal. Y bueno, digo que el tallar y todo. Conocí a los del teatro, a mis padres. Y los conocía yo el teatro desde bebé, de alguna manera. Y de repente, pues, tenía ocho años. Y ahí me encontré de repente, pues nada, pues dije, va, quiero un permiso a mis padres y nada. Y de repente me encontré allí con un grupo de personas adultas, pero que eran divertidas. Eso es lo que más te chocó, ¿no? De repente, como niño, los adultos que te veían en aquella época, pues parecían en general, ¿no? Muy España gris. Sí, sí, sí. En fin. Y muy divertido y tal. Y entonces, nada, ensayé y tal. Y cuando hice la función, sentí la vibración del público y aquello. Bueno, que había triunfado, cuando frases y tal. Y bueno, y ahí me pilló el gusano, digamos, o el bicho, o lo que quieras. Y me pilló. Y a partir de ahí, ya, pues, en todo lo que había de teatro, pues, en Castellón dirigía, actuaba, en los grupos independientes. Hasta que cuando hice la mili, pues ya me acabé la mili y me fui a Madrid. Pero con una experiencia muy, muy rica, que me llevamos, me sirvió de muchísimo, porque ya conocía quién era Stalina, a ver si me entiendes, quién era Meyerhoff, ¿no? Sí, 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 sí. En fin, que... Y el cine ya tiene... Yo tengo recuerdos del niño, de Ranga, estaba rodando en Benicastin, Noyos a la Visca, y Benicastin me estaba al lado de Castellón. Entonces, pues, allí que fui, vi unas luces muy grandes y unos pocos tremendos y tal. Yo era muy niño. Y nada. Hay grandes diferencias, ¿no? O sea, ahí, desde chiquitillo viste que, bueno, que ya lo que es el cine llegó un poco luego, pero que hay bastante diferencia, ¿no? En una compañía teatral, que es todo como otro engranaje, ¿no? Sí, sí, es otro engranaje, pero vamos, pero básicamente en cuanto a los... Vamos, la relación es la misma, ¿no? Con la gente. Sí. Pero básicamente hay gente más arraigada al teatro que el cine le da más igual, o al contrario, ¿no? Hay gente que hace más cine y de teatro no quiere saber mucho. Pero bueno, la relación es la misma. Bueno, en cuanto al cine, pues eso. Ya me salió la primera película que fue Simón, contamos contigo, con Tito Fernández. Y ahí debuté, pero mira, fue gracias a mi experiencia teatral que me hizo a la primera a hacer la secuencia. Y así dijo, coño, ¿y este? El chaval este, el sitio es nuevo y tal. Y yo dije, es que yo soy de teatro. ¿Qué? ¡Ah! 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 Y ya, claro, ya era el chaval que debutaba, y claro, los normales, pues no sé, por ese nervioso o a la primera, ¿no? Lo que sea. Y nada, yo, la verdad, muy satisfecho. Y ahí empezó mi carrera. Además que el cine tiene esa parte íntima, ¿no? Que a lo mejor en un teatro es más difícil conseguir esa intimidad en público, ¿no? Que tienes a todo un público, a lo mejor en una escena... No hay interpretación. Sí, sí, sí. No, no hay una intimidad absoluta, porque están ahí las cámaras y los compañeros ahí de cámara, de luces, de sonido, de maquilladora, de vestuario, te ven, están ahí, ¿no? Es decir, los tienes ahí a todos siempre. Y en teatro sí, que la soledad, bueno, la soledad en el teatro sí que estás solo. Ahí te echas al ruedo, eres el dueño del espacio, y hala, y ahí... Depende más de tú con el público. Sin parar hasta el final. Sí, 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 sí. Sí, claro, pero bueno, con el público lo que hay es un, pienso yo, una comunicación, debe haber un enamoramiento, ¿no? Una cosa ahí que... Sí. Que si al público le gustas, tú lo notas. Sí, sí, sí. Y al contrario, ¿no? Y hay una, la vibración esa, pues hay que sentirla, y hay que, y eso también, bueno, es parte de la profesión. Oye, Guillermo, seguro que, bueno, a lo largo de todas estas películas, no sé, yo me acabo de dar cuenta de que en el fondo nunca te has encasillado, o sea, has hecho comedia, como has hecho drama. No, es una suerte, sí. Sí. En principio, bueno, es que me gusta hacerlo todo, pero luego, bueno, el tipo veo que fue una suerte que haya podido hacer tantas caracterizaciones y tan distintas, ¿no? Porque realmente he hecho interpretaciones absolutamente distintas. Sí, 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 sí. Sí, sí, repaso la pregunta, porque no tiene nada que ver mujeres al borde con las que hice con Cárdenas Mira, o con Crueba, o con Berlanda, o con el crimen de Cuenca, o sea, he tenido la suerte que para un actor pienso que es una suerte poder hacer caracterizaciones distintas, ¿no? Que dentro de la interpretación es un trabajo que no eres tú que sale y sale de acción, y eres tú que hablas y tal de normal, ¿no? Sí, sí, sí. De normal tú de andar por casa. Eso es una cosa, pero ya la interpretación, ya la caracterización y ya entra la investigación. Y eso es un trabajo muy bonito. Y yo de eso estoy contento, a lo mejor porque soy así de pequeña estatura y tal, y gracioso y dicen y tal, pero... Sí, pero es curioso como ese desparpajo lo has aplicado tanto para la comedia como también para el drama y el misterio. Sí, sí, sí. Y en teatro igual, ¿eh? Igual tragedia que he hecho comedia mucha. Y en el cine es que las comedias han triunfado mucho, ¿no? Pero sí, afortunadamente he hecho, fíjate digo, papeles muy distintos y diferentes géneros, de lo cual es una delicia para un intérprete, pienso. Oye... Tienes que estar contento. Guillermo, hacemos una pausita corta y ya vamos a ir terminando la entrevista aquí en La Claqueta Radio. Volvemos enseguida, ¿vale? Vale, aquí te espero. Nos vamos de Scouting Report. Hola, soy Mireia Graey, de la productora Ringo Media, ubicada en Barcelona. Nos encontramos aquí en Clermont Ferrán, en el Festival de Cine de Cortometrajes 2020. Y nada, estoy aquí porque estoy con un proyecto de cortometraje que hemos presentado en la sección internacional, que se llama 16 de diciembre, en gallego, en castellano 16 de diciembre. Es una producción galaico-catalana, que también comproducimos con una productora que se llama Sombriza Films. Y nada, la historia, pues no me gustaría contar mucho porque nos gustaba que realmente el espectador, a medida que vaya entrando, pues se entre un poquito dentro de la historia. Pero sobre todo un poco mencionar el hecho de cómo se ha banalizado la violencia, la violencia sobre todo hacia la mujer en la sociedad, cómo no le hacemos ni caso, cómo pasamos de ello como si fuera una noticia más cada día y no nos paramos a analizar realmente lo que significa. Y un poco como que la película quiere mostrar esa banalización de la que hablaba. Hola, soy Enrique Buleo, soy natural de un pueblo de Cuenca, de Villanueva de la Jara, aunque vivo en Albacete. Y este corto lo hice con una productora de Valencia, bueno, estoy ahora mismo en el festival de Clermont-Ferrán presentando un cortometraje llamado El infierno y tal. Lo hice con una productora valenciana que se llama Alejandra Mora. Y bueno, está seleccionado dentro del catálogo valenciano de cortos que se llama Kurz. Y a través de él, pues, se está distribuyendo y estamos ahora mismo presentándolo aquí en la sección experimental llamada El Labo del Festival de Clermont-Ferrán en Francia. Hemos estado aquí con Álvaro Gago, que es el director, que lamentablemente ahora ya no puede estar, que se tenía que ir por motivos personales. Pero también tenemos por aquí a Cris Iglesias, que es la protagonista. Y nada, de momento llevamos un recorrido muy bueno porque arrancamos en Cinema Jova en España. Hicimos la primera nacional y después hicimos la primera internacional en Locarno, en el Festival de Locarno en agosto, donde tuvo una acogida muy, muy buena. Y desde allí, pues, hemos estado en Los Ángeles, en el AFI Fest, en Reykjavik, hemos estado en Leeds, hemos estado en Avicine, que ganamos el premio a Mejor Corto. ¡Qué bien! En Bogo Shorts, en bastantes festivales gallegos, como el Ficueu, Curto Circuito, en Alcine también. Cris ganó el premio a Mejor Actriz en Alcine. ¡Qué bueno! Entonces, que sí, sí, muy contentos. Y de aquí, nada, pues, seguimos con la distribuidora Marvin & Wayne, que nos han distribuido todos los proyectos desde Ringo y estamos muy contentos con ellos. Hemos hecho Matria, que también lo llevaban ellos, que ganó el gran premio del jurado en Sundance en el 2018. Hicimos el accidente también, los tenemos también por aquí, vendiendo nuestras películas, así que muy contentos. Y también quería dar un saludo a la Claqueta Radio, por abordarnos así en una fiesta, que se tiene que decir todo también. Y os deseo muchísima, muchísima, muchísima suerte. Y seguimos con Spot Chat. Hola, amigos de La Claqueta, una vez más estamos aquí en esta magnífica sección Spot Chat. Recordad que en esta sección solo se puede hacer con vuestra colaboración, enviándonos vuestros audios al teléfono 655-49-2223. En esta sección ya sabéis que recibimos vuestros audios de, recordad, no más de un minuto, que nos estáis enviando algunos, pues, bueno, verdaderos párrafos, párrafadas. Está con nosotros Marco Montana, como siempre, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Aquí andamos, Will a los mandos técnicos y también comentando. Hola, chicos, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más y vamos ya sin más dilación con el primer audio, que viene de un gran director local. ¡Vamos allá! Hola, amigos de La Claqueta Radio. Mi nombre es Javier López Velasco. Soy el director del cortometraje Ansiedad Express. Y desde nuestra productora Lovelas Films, quiero mandar un saludo y agradecer el apoyo que recibimos cada día a todas esas personas que nos siguen en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y que gracias a ellos y a todos sus apoyos, sus likes, sus comentarios, pues, nos animan a que nosotros sigamos haciendo producciones audiovisuales. Y, nada, simplemente dar esa atención a ellos porque sin ellos nosotros no seríamos nada. Un saludo desde Lovelas Films. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Javi. Un saludo desde La Claqueta Radio. Claro que sí, estamos de acuerdo en que, efectivamente, aquí, como decirte, sin vosotros, sin los que nos enviáis los audios, sin los que le dais a Me Gusta, pues, este programa no se haría, ¿no? Sí, y sobre todo en la parte de Internet, si no estás en las redes, si no estás interactuando con tu público de forma retroactiva, cíclica, no estás. Claro que eso no es. Verdaderamente, la verdadera democracia, las redes. Ahí lleva razón, sí. Y, bueno, que sepáis que Javi estará con nosotros en próximos programas, si no me equivoco, en el próximo, si todo sale bien. Estará con nosotros en un programa especial sobre el cortocortismo en Miguel Turra. Hola, amigos de La Claqueta, ¿qué os parece que escuchemos el siguiente audio? Otra anécdota, aún más reciente, que me pasó ayer sin ir más lejos. Bueno, estos días me han contratado para rodar en una serie nueva de Movistar Plus, que se llama Antidisturbios, que va sobre cinco policías antidisturbios. Y, bueno, estos días estamos recreando una batalla entre dos grupos de hinchas radicales del Marsella y del Real Madrid, ¿vale? Y estamos ahí en Madrid rodando al lado del Santiago Bernabéu. Y, bueno, ayer estuvimos rodando y estuvimos rodando con fuego de verdad, con bengalas de verdad, lanzando bengalas. O sea, fue increíble, fue una batalla campal. Y como cerca de allí, de donde estábamos nosotros en los ministerios, estaba teniendo lugar la marcha por el clima, la manifestación por el clima, pues hay gente, que no sé si serían vecinos o gente que pasaba por allí por la zona donde estábamos rodando, que se creyeron que lo que estábamos armando era por la manifestación y llamaron a la policía y a los bomberos de verdad y se presentaron allí varios furgones de la nacional. Y se quedaron a escoltar el resto del rodaje, tío. Pero que era falso. Pero la gente se creyó que era de verdad y lo llamaron. O sea que flipas. Y era muy cachondo porque había actores disfrazados de policías y tal, y compañeros míos disfrazados de policías y se confundían con los otros. Y era muy cachondo porque la gente les preguntaba, los que hacíamos de hinchas, algunos les preguntábamos, ¿pero sois de verdad? Porque claro, como no sabíamos si eran de los nuestros, sois de verdad. ¡Oh, madre mía! Eso es carne de cañón para la fake news, o sea, para una falsa noticia, ¿no? Sí, bueno, también felicidad a la producción por... Claro, o sea, bueno, han elegido el mejor día para poder hacerlo. La realidad supera la afición. La verdad que muy curioso este audio, ¿eh? Seguimos con las informaciones. Es de lo mejor de este año. El que quiera conjeturar, que conjeture. Yo es que soy muy conspiranoico y, bueno, ese audio es para meditar. Un saludo a todos los que estén en esa producción y nos gustaría ver los resultados. Vamos con el siguiente y último audio de esta sección Spot Chat. Vamos, bueno, a ver qué os parece. Es un admirador de nuestro programa que nos manda... Nos ha mandado ya varios. Vamos a ver qué pasa con esto. Otra semana más. La verdad que disfrutando el programa. Marco Montana, Will, Rafa, un saludo. Os estáis haciendo con vuestro sonido inconfundible un nombre y se nota que el cine corre por vuestras venas. Os felicito. Un saludo para la plaqueta radio. Un saludo para la plaqueta radio. ¿Qué os ha parecido? Buenísimo. Tenemos pan, incluso ya, ¿eh? Ese colega... Claro que es fijo, ¿eh? Dice que lleva por las venas. Dice... No sé si ha dicho bien el nombre. Ha dicho la plaqueta radio. La plaqueta radio. La plaqueta, porque como va por las venas, pues ya está todo mezclado, ¿no? Este tipo sí que es de los nuestros. Un saludo, radio oyente. Que sepas que sigue enviándonos audios. Y también a todos vosotros. Recordad que aquí podéis enviar vuestras reflexiones, vuestros miedos. Todo sobre el cine, claro está. Vuestras experiencias, vuestras inexperiencias. Tuertos o desentuertos. Aquí a la plaqueta radio. En esta sección, Spotchat. Al número 655-49-2223. Continuamos con el programa. Y continuamos en... La plaqueta radio. Guillermo, ya estamos aquí. Sí, oye, que se nos olvidó la anécdota de cuando conocí Cuenca. Claro. Sí, sí, cuéntanos. Sí. Es que justo ahora te iba... Tenía yo como 11... Sí, te iba a decir eso. Cuenta. Como 11... Tenía yo 11 años o 12 y tal. Y eso que... Pues aquello de los campamentos y los seminarios. Y esas cosas que reúnen a los niños. Sí. Y los llevan de un sitio a otro. A mí me tocó una semana santa por venir a Cuenca, ¿no? Y hasta luego es en un colegio mayor, creo, o menor, o de curas, o de no sé qué era aquello. Sí. No me acuerdo. La cuestión de la semana santa... Al segundo día del castelletal nos enteramos lo de la procesión de los borrachos. Ah, sí, sí, en Cuenca. Alucinamos, no sabíamos que eso existía, ¿no? Eso es muy fácil. Nos escapamos dos o tres esa noche y nos fuimos a ver y nada, pues tremendo porque el restori hizo mella. El restori se llama, ¿no? Eso que se bebe en la semana santa. Bueno, y nada, que nada, pues una experiencia de esas 5 a las 50. Oye, Guillermo, esta fase siempre, ya la fase final que vamos a ir cortando enseguida. O sea, si tienes alguna anécdota que, dentro de esta larga carrera cinematográfica, seguro que tendrás miles de experiencias, de anécdotas. ¿Alguna destacada que quieras contarnos en cuanto a, pues eso, situaciones inesperadas? La verdad es que no tengo y si algo lo puedo considerar, a lo mejor es impunicable, o sea, no sé, la verdad es que no sé. Que estamos acabando y si tienes algunos agradecimientos, apoyos y obstáculos y apoyos que hayas tenido a lo largo de tu carrera, ¿qué quieras a lo mejor destacar? Sobre todo apoyos y agradecimientos. Hombre, yo estoy muy agradecido a todas las personas que me he encontrado en esta profesión, aquí toda la vida, o sea, toda la vida y puedo estar muy contento y satisfecho y agradecido de estas amistades fantásticas, de unas personalidades fuera de serie y he tenido la suerte de trabajar con ellas y conocerlas y que me escuchen incluso. O sea, una cosa, y grandes personalidades, ¿no? Que podríamos empezar por don Fernando Ferran Gómez, don Paco Raval, Manuel Alexandre, Agustín González, José Luis López Vázquez y muchísimos más y muchísimas también más grandes. Bueno, y agradecido a la vida que me ha dado esta profesión, vamos. Pues muchísimas gracias, Guillermo Montesinos. Nada. Un último mensaje a los creadores, algo en cuanto al cine, o sea, a los jóvenes creadores, a la gente que está empezando. Bueno, que ejerzan esta profesión con entusiasmo, si hay talento ya es demasiado y que sean profesionales y que esto es una industria, o sea, quiero decir que cobren, que no se puede trabajar gratis, que este trabajo tiene que estar ahí y protegido, ¿me entiendes? Es una industria, eso es. Pues claro, hombre. Que se valore. No sé, que todo el mundo, porque la voluntariedad está muy bien, pero para ciertos casos en esto ya hay que ser muy serios y consecuentes y profesionales e informados. Bueno, pues nada, que están locos. Muchas gracias, Guillermo. Estamos en contacto y seguro que hacemos cositas juntos, si te apetece. Ok, hombre, yo encantado, ya te digo. Gracias por todo, ¿eh? Me llamas cuando quieras. Vale, nada, a vosotros. Un saludo a todos. Un beso. Un beso. Tenemos que agradecer a todo el equipo de La Claqueta Radio que ha hecho posible este programa, al Almagro International Film Festival, al Cibra, Festival de Cine y Palabra, al Centro Pedro Almodóvar de Calzada de Calatrava y a Liana Navarrete que ha puesto la música, Patricia Gonzalo que ha puesto su voz, Marco Montana que hace su sección de cartelera y Blas López con Érase una vez. Wilfred Rodríguez ha escrito y dirigido este programa y Rafael Abenza, el que os habla. Y sobre todo, gracias a la Asociación de Cine Rodante Manchego. Hasta la próxima semana, amigos. La Claqueta Radio La otra dimensión del cine ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!